José Ricardo González, un joven caraseño de 24 años, reside actualmente en Sevilla, España, donde se especializa en arte sacro y policromía. Desde los 16 años, de manera autodidacta, ha dedicado su tiempo a la pintura de imágenes religiosas, creando cuadros para diversas parroquias y replicando más de 50 pinturas, ganándose el apodo del muchacho de las manos prodigiosas. Su destacada trayectoria le brindó la oportunidad de obtener una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, consolidando así su camino en el mundo del arte. ¿Qué te motivó a ser pintor? Yo quiero mencionar dos motivaciones que son muy importantes para José Pintor. La primera, sobre todo, es el amor a Dios y a la Santísima Virgen María, que evidentemente fueron inculcados por mi madre, que en paz descanse. Ella murió en un accidente de tránsito en Cuapa y eso es una de las cosas que, este momento fue muy duro en su momento, pero ya luego con el tiempo uno entiende, tenemos respuesta a ese sufrimiento y convertir ese momento tan triste en un momento realmente evangelizador, un momento que se vuelve un testimonio para esas personas que también han pasado por este, por este duelo, por este sufrimiento que es perder a un ser querido. Y como segundo, Katherine, de las motivaciones que yo tengo es el orgullo que yo puedo sentir por mi país, por mi tierra, porque hemos visto personas realmente influyentes. Tenemos a la misma universo, que todas las personas que la seguimos realmente se ha convertido más que una reina de belleza, sino también en una forma que motiva, un método que motiva al joven realmente a cumplir ese sueño. Tenemos grandes deportistas, grandes músicos, bailarines. ¿Por qué te interesaste por el arte sagro? ¿Cómo adquiriste la técnica para desarrollarte en este campo? ¿Tuviste algún tipo de vocación formal artística en Nicaragua? Creo que el amor a Dios, como te mencioné, es el mayor interés que puedo tener. El ser un método de evangelización a través de mi arte es lo que más me interesa y es por esto que me dedico más que todo al arte religioso, al arte sacro. El único contacto, recuerdo, que tuve con un maestro, creo que fue a la edad de 15 años que mi hermana, que ya se volvió también un soporte en mi iniciación como artista, ella me inscribió en unas clases por dos semanas y ya luego yo me fui desarrollando como artista de forma autodidacta. Pero creo que el artista se ve obligado porque no contamos con estos espacios, estas facultades o estas academias que nos permitan tener estos conocimientos. El artista se ve obligado a informarse, a indagarse conforme a la práctica uno va aprendiendo, va leyendo y sobre todo, bueno, hablo desde mi experiencia como pintor, lo que más ayuda creo que es el saber observar, el saber replicar, reproducir a grandes maestros como Murillo, Velázquez, que son maestros de la pintura. ¿Cómo fueron tus primeros pasos como pintor de arte sacro en Nicaragua? Los primeros pasos como artista fueron bastante graciosos porque recuerdo y hoy veo las imágenes de las primeras pinturas que yo hice sobre madera, un tronco y mi familia estaba muy encantada porque miraron el potencial que yo tenía y fue como el artista de la familia, el pequeño artista y se quedaba solo en la familia. Entonces ya luego llegó un sacerdote muy querido por mí, un amigo sacerdote que me encargó mi primer cuadro como olio, ya una técnica óleo sobre lienzo que es un poco más profesional, más académica y fue mi primer contacto que tuve con el óleo. Ya creciendo un poco en los encargos, como el pintor de La Inmaculada me decían unos amigos sacerdotes también, viendo que crecían estos encargos con ayuda de mis hermanos, con ayuda de mis amigos que realmente me apoyaron a crear un espacio artístico dentro de mi casa. En Nicaragua realizaste más de 50 pinturas, algunas fueron adquiridas por amistades como contaste y sacerdotes para diferentes parroquias, incluyendo varios cuadros para Monseñor Rolando Álvarez. ¿Cómo influyó esta experiencia en tu vida? Marcó un antes y un después porque más sacerdotes miraban los encargos, más personas tenían la experiencia de poder ver que realmente era un un buen pintor, realmente creo que me hizo notar un poco esa experiencia y hasta el día de hoy, ¿no? El arte, el mismo arte me trajo a España, así que Dios quiere algo de mí a través del arte. Los dos cuadros de Monseñor Rolando Álvarez también son muy especiales para mí. El cliente me decía, quiero un cuadro para Monseñor Rolando Álvarez, pero que sea un cuadro interesante, ¿no? Y estábamos en ese pensar que podía ser y llegué a una Inmaculada, pero ella tiene algo que no todas las Inmaculadas tienen. Esa Inmaculada tiene, está encinta, podemos ver a la Santísima María con el niño en su vientre. Entonces, como esperar ese niño, ¿no? Ese proceso de Adviento que significa esperar al Hijo de Dios y evidentemente el Monseñor Rolando Álvarez es un hombre de paciencia, un hombre de espera, un hombre de mucha oración. El segundo cuadro fue una estrella, una María estrella del mar. Este cuadro también fue interesante porque lo pinté para un octubre y como bien sabe el buen nicaragüense que para octubre hay mucha lluvia, tormenta, ¿no? Huracanes y se me había ido la energía y tenía que terminar ese encargo. Y solo lo pinté con una velita. Y fue interesante porque vemos ese cuadro y al punto, porque la Virgen se muestra caminando sobre el mar, porque es la estrella del mar, y al fondo podemos ver que se ve, hay como una tormenta, ¿no? Se ve como zona de invierno. Entonces, pero esto no fue intencional, es decir, yo no, cuando estaba pintando yo, no era mi intención, pero evidentemente creo que quedó plasmada en el momento que estábamos viviendo los nicaragüenses en ese año, ¿no? Y pude conocer a un hombre de mucha oración, un hombre de mucha paciencia, de contemplación y sobre todo de sacrificio. Entonces, hasta el día de hoy se vuelve como un ejemplo, no solo para mí como artista, sino para los jóvenes, para todas las personas dentro y fuera de Nicaragua. En España estás preparándote para especializarte en policromía, en Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Mi llegada a España fue también interesante porque mi sueño, bueno, al tener este contacto con el arte, me puse a investigar y mis pintores favoritos como Murillo son de acá de España, justo acá de Sevilla, y empezó a despertar en mí ese deseo de estar aquí. Yo decía, solo necesito pintar ahí. Y se lo pedí a Dios en mis oraciones y decía, bueno, Señor, si es para mí que se dé y poné los métodos, porque no vengo de una familia que lo tenga todo económicamente. Y ya luego aparecieron personas, especialmente mis tíos, que empezaron a aportarnos ese granito de arena para que yo pudiera llegar hasta donde estoy. Entonces, evidentemente, sacarle provecho a todo lo que estas personas que han depositado su fe en mí. ¿En qué estás trabajando actualmente? Bueno, mis proyectos para poder desarrollarme en este mundo artístico, yo creo que Sevilla es la cuna del arte completamente. Y bueno, mis proyectos son, tanto ejercitarme para las pruebas de la universidad en policromía, actualmente estoy policromando imágenes tanto de la Macarena como el Cristo de la Sentencia de la Macarena, el Cristo del Amor, el Cristo de la Conversión, y que también estas imágenes me acercan a ese Dios. Es una forma también de poder tener un poco de estabilidad económica. ¿Cuáles son tus planes a futuro en el ámbito artístico? Una vez que ya tenga estos conocimientos, una vez que me prepare académicamente, regresar a Nicaragua y ser un aporte, ser un aporte para mi país, sobre todo para la fe en mi pueblo, a través de la imaginería, la escultura, los cuadros, bolios sobre bienes, es decir, llenar todas las iglesias de arte, de la pintura, sobre todo, y quién quita, ¿no? Tener uno, un taller, yo siempre me sueño con tener el taller de arte sacro más grande de Nicaragua. También aportar a los jóvenes que les toca, bueno, que nos toca formarnos de forma autodidacta, porque tenemos muchos escultores, muchos restauradores, personas que se dedican al arte, ser un aporte para la economía de nuestro país, y sobre todo también para el arte y la fe de nuestro pueblo, Nicaragua. Gracias.